Bueno, ha llegado la hora del arroz, como pueden comprobar disciplinadamente todos los senderistas y vecinos de Cañá de Cañepla están acudiendo para recibir su ración de arroz, un arroz que como pueden ver es algo maravilloso. Después de la repoblación forestal, de ver el nacimiento del río Guadalquivir, de todo el senderismo que hemos hecho, pues entonces nos merecemos este arroz que bueno que estamos aquí viendo, que tiene un aspecto inmejorable. Ya era una buena siesta después del arroz. Ya era después del arroz una buena siesta, ¿no? Ah, bueno. ¿Quiere comentarle algo a los andaluces? En los árboles que hemos puesto esta mañana va a ser que no, porque no nos van a hacer sombra. Pero ya crecerá. ¿Quieres hacer algún comentario del arroz o de las actividades que hemos realizado? Yo no, si yo estoy encantado. Ajá, muy bien. Muy bien. La cocinera, como pueden ver, es muy presta y con mucha eficiencia, pues está realizando su labor de una forma extraordinariamente rápida y ágil. La ayudante tampoco se queda detrás. Y ya, desde luego, esto es una maravilla. Como pueden comprobar, las colas, fin, pues llegan. Y el hambre, después de las actividades, pues... Cañada de Cañepla, pues todos los mundos le tenemos que estar agradecidos a su vecino, por la labor que están desarrollando en la promoción del nacimiento de la Guadalquivir, con todas las aportaciones que están haciendo. Y prácticamente, pues sin ayuda que deberían de recibir de algunas instituciones. Ellos, como asociación de vecinos, son los que en realidad están trabajando fuerte en toda la promoción de su localidad. Una localidad que, por otra parte, es muy desconocida para los almerienses, y que desde aquí invitamos a todos los almerienses a conocer esta zona de Almería, que es una maravilla. Almería es un paraíso, pero Los Veles, digamos, que es la estrella de este paraíso. Y en particular, a la Cañada de Cañepla, junto a Topares, dos localidades donde el río Guadalquivir nace y discurre. Bueno, pues yo creo que es importante que todos los andaluces conozcan las virtudes de esta zona. La hospitalidad es muy importante, y los vecinos de Cañada de Cañepla, pues no solamente presumen, sino que dan fe de... dan fe de su hospitalidad. Pues nada, seguimos el próximo vídeo, seguiremos en Romando.